Debemos cuidar el agua, hay mucho desperdicio en las casas, así lo comenta Yadira Narváez, la titular de la Comisión de Aguas del Estado de Durango. Necesitamos conciencia, una cosa es la infraestructura y otra es el cuidado del agua que en muchas casas se pierde. El desperdicio en casa que la gente aún todavía sigue regando, lavando coches a manguera, etc. Entonces esta es parte de la conciencia, una cosa es la infraestructura y otra cosa es la conciencia y el cuidado del agua. En las casas sobre todo se pierde fundamentalmente a nivel de tinacos, donde no sirven los flotadores, a nivel de pichanchas, a nivel de cisternas. Y desafortunadamente si tuviéramos este cuidado, el agua que se desperdicia serviría para que otras familias cuenten con este importante líquido. De igual manera, Yadira Narváez menciona que Durango es privilegiado en su cobertura, tenemos redes tendidas de acuerdo al Inegi e Ineval, contamos con el 97% de cobertura. De alguna forma Durango es privilegiado ya que nace en varias cuencas y somos un factor del ciclo de agua en nuestros bosques, porque tenemos una reserva importante. Durango es privilegiado en su cobertura, tenemos redes tendidas de acuerdo a Inegi e Ineval, tenemos el 97% de cobertura, sin embargo es una ciudad siempre en expansión, con una migración importante del campo a la ciudad y tenemos una periferia todavía con servicios no al 100% y donde se está en constante ampliación de redes. De la ciudad podemos decir el 3%, solamente de la ciudad de Durango de 600 mil habitantes y es un esfuerzo importantísimo el municipio para poder abarcar y dar este servicio fundamental.